Hasta hoy no había podido despedírmelo Hasta hoy no había podido permitírmelo Desde que te marchaste tú Hasta hoy desde aquel día no he vuelto a cantar No sabes lo que duele Todo suena a ti Pasan años y no estás Cuando llegaste me vas Y me llora el alma porque sé Que si llamo nadie me va a responder Que se va, que no está Que se va, que ya no nos veré más Desde anoche sin ti Que tu fuerza yo la llevo a mí Cada vez que canto me recuerda a mí Desde entonces cada día oigo carnaval Y así te siento cerca Todo suena a mí Pasan años y no estás Cuando llegaste me vas Y me llora el alma porque sé Que si llamo nadie me va a responder Que se va, que no está, que se va, que ya no lo veré más Desde anoche sin ti Y en tu fuerza yo la llevo a mí Cada vez que canto me recuerda a mí Siento a veces que me ves Y que estás cuidando tú de mí Y que con los besos que no vi Te faltaron yo lo sé Cada vez que canto me recuerda a mí Que se va, que no está, que se va, que ya no lo veré más Desde anoche sin ti Que con fuerza yo la llevo a mí Cada vez que canto me recuerda a mí Porque con fuerza yo la llevo aquí Si me llega en que me recuerda a mí Que que con fuerza yo la llevo a mí Pero com injusticia Y simplemente no funciona Que se va, que se va, que ya no wavelengths Que se va, que ya no Alicia Que se va, pues, ya no Malcolm Que se va, que se va, que se va